Por arriba, palma, por arriba Qué van a hacer las nuestras mujeres ¡Juая Swiss Billigito! ¡Wooooh! Pero las bolas, bolas de удивición Habla con Tumblito Vamos a hacer Lloro, por quererte, por amarte y por desearte. 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 Lloro, por quererte, por desearte. Lloro, por quererte, por amarte y 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 por desearte. Lloro, por quererte, 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 por desearte. Mi corazón Y seguimos bailando Largo de aquí Con el palco de arriba Palco de arriba, palco de arriba Cuéntame cómo te vas Con la voz que ahora tienes Mi recota vale nada Pero no te gusta nada Dime si te quiere tanto Si te ama tanto como lo hacía Dime si te ha besado tanto Si te ha besado tanto como lo hacía Un plato de pecado Ella marca muy linda Cuando lo rojo con los vientos Quédate un plato de pecado Dime si te va tu retrato Y no sé la hoja que ahora tienes Ven y lleve tu retrato Y no sé la hoja que ahora tienes Y que viva el jugador Y vamos a ver la segunda gente del disco Y la gente de la coja No nos vamos a traer Y es solo para que los vecinos te pongan Y la señora De la nena de la canción Tú serás mi maridito Tú serás mi maridito Y la moja que sí Y seguimos con esto Debe dar una comida Ay caramba Debe dar una comida Ay caramba Y una camisa borrada Ay caramba Y una camisa borrada Ay caramba Y quiere mi maridito Y quiere mi maridito Ay caramba Soy de mi mamadito Ay caramba Y quiere mi maridito Y esto sigue Seguimos bailando Y seguimos gozando Claro que sí Oye hermano mío Ya no lloro No vale la pena Vivir Por esta malvada Hay que parar No vale la pena Vivir y vengan Vivir y vengan Toda vez En tu vida Todo mundo Vivir y vengan Toda vez En tu vida De los que hagan Que el verdad En el tiempo Todo cambiará No vale la pena Vivir y vengan Y ahora Mujeres Cantamos Y con mucho cariño Para una compañera Noelia Noelia De los que hagan Y con mucho cariño ¡Noelia Noelia 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 Como dice Amor, tu amor, el malo al dolor Así otra te pido que vuelvas Amor, tu amor, el malo al dolor Así otra te pido que vuelvas Y ahora, como dice Mi alma se cierra y se logra La vida es tu vida en la mitad Mis manos me caigan del río Mis manos nos dan amor Amor, tu amor, el malo al dolor La muerte me pide quien soy Deje que el Señor, de vida de Dios Me apague la noche en los ojos No ves que las horas pasan Hay razón que la vida se muere No ves que las horas pasan Hay amor que la vida se muere Me vas a matar el corazón Y ahora sí vamos a relajar Tanto en las canciones Con las bandas arriba Y cantando con alegría Claro que sí Cantando como yo canto Cantual, cantual Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto Cantual, cantual Llorando como yo lloro Mi soledad Hang자 ver elragen Si recuerda los nuestros padres Omen 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 Loesito, mi stringsita Jala, claras Tu guitarrita De las bandas Soledad Omen 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 Tanto en las bandas Soledad Tanto en las bandas Bailando como yo canto Cantual, cantual Llorando como yo lloro mi soledad cantando, dejando, cantando tan suan, tan suan llorando como tu lloro mi soledad y si, si y si me quedo llorando pero parece que no se encuentran los violones bailando sin valores arriba y arriba y arriba no sé que te vas amor vengo a darte mi último adiós no sé que te vas amor vengo a darte mi último adiós para que siempre, siempre me encuentres a este que es pesar de amor para que siempre, siempre me encuentres a este que es pesar de amor y seguimos bailando amor, amor que te vas te vas para no volver amor, amor que te vas te vas para no volver en mi me quedo llorando a mi amor ya no te veré y si me quedo llorando hay amor tanto te veré ya no te veré y así, todo fuerte y que te vas para no volver y con este tema nos despedimos gracias y cantamos con alegría como te dices y así, todo fuerte y así, todo fuerte ya no puedo más soportar ya no puedo más soportar a mi me quedo llorando ya no puedo más y así, todo fuerte con alegría como te dices a los que 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 te dices Con el corazón en tu destino Con el alma, con la vida Con el corazón en tu destino Ya no puedo más soportar Ay, ya no puedo más soportar La ciudad nos está pidiendo La ciudad, la ciudad, la ciudad Te acabo, muchísimas gracias Un aplauso, por favor, para despedir a la nena de la canción Familita, que ha disfrutado con eso Y bueno, van a cumplir con esta programación Ya que nos queda tiempo ya Para culminar, saludos, por supuesto A mis compañeros de esta noche, donde se encuentran Miguel Ángel de las Lujas Saludos, sociales, para que me hagan a todos Que se han cumplido años Por supuesto, también para una gran comisión